Ahí está la Rosalía de su álbum en Moto Mami, con esta que se llama Biscochito y tira para hacer una de las canciones del verano este año, señor. El cartel de la Mega. Si eres de Volkswagen Gol, no esperes más. Ven por el tuyo a un concesionario. Gol presenta la siguiente sección. El cartel de la Mega. Nacional presionando al Tolima buscando el empate, pero acaba de meter un pelotazo Nacional, que ese balón puede estar cayendo en el aeropuerto de Río Negro. Nacional 0, Tolima 1. Juegan en Medellín. El gol del Tolima en el minuto 22. Y Nacional se subió todo porque le toca ganar este partido. Pero ojo con el contragolpe. Están ahí mirando alguna repetición a ver si hay algo extraño por ahí. Porque ahora todo con el bar lo pitan. Pero nada, el Tolima defendiéndose bien. La gente en Ibagué debe estar... Y que están en fiestas. No, si hay algo extraño. No, se nos adelantaron las fiestas, Virgen Santa. Donde Tolima salga campeón este fin de semana, Colombia se queda sin licor. Guárdeme lechoncita, por favor. Hijo de madre. No, donde el Tolima que campeón... Hijo de madre este partido. Está duro, mano. Está bueno el partido. Nacional 0, Tolima 1, minuto 29. Un abrazo a la gente en Ibagué. Y allá en el espinal. Y bueno, en Neiva. Toda esa fanática del Tolima que está por ahí. Hasta ahora reunidos. Abrazo gigante. Bueno, vamos a la línea de La Mega. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Quién habla? Con Diana Blanco. Diana Blanco. Bienvenida al cartel de La Mega. Diana, ¿usted qué opina? ¿Qué le sirvió a usted para la tuza? El tiempo. ¿El qué? El tiempo, el tiempo. El tiempo. Hijo de madre, pero... El tiempo... Digo yo que el tiempo es el mejor amigo de uno. Claro, pero ¿qué hace uno en ese... ¿Por qué? ¿Qué hace uno en ese tiempo? Porque uno dice... ¿Después de cuánto tiempo uno empieza a sacarse a alguien así de la cabeza y el dolor y todo eso? No sé. No sé el tiempo. Pero supongamos que... No sé. Porque hay tuzas de gente que dice que la tuza le hubiera años. Otros un mes, otros dos meses. Pero ¿usted cuánto tiempo después dijo... Ya, ya estoy como sana. Ya no... Ya no me... Ya no me duele ver al man si subió una foto con otra vieja. No me duele enterarme que ya está saliendo con otra. No me duele saber que la pelea fue tan fuerte que no lo voy a recuperar. ¿Cuánto tiempo le dio a usted? Fíjate que yo tuve una relación de dos años. Y con esa persona pues terminé. Dos años. ¿Y cuánto le duró la tuza? Como seis meses, diez meses. ¿Seis meses? Por eso. O sea, usted realmente no encontró nada para la tuza. Solamente el tiempo. O sea, usted trató de pronto de salir con alguien. Entonces nada ayudó. No, mire que se me presentó una persona y se me hizo por completo... Por eso, pero después de seis meses. Sí. Ya como fina, me dio igual. Bueno, ahí se lo vi un poquito mal. Pero ella dice que el tiempo... ¿Alguien más quiere opinar sobre la tuza? ¿Qué es bueno para la tuza? La mega buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Paola. ¿Qué hubo? Paola, ¿cómo me le ha ido? Ah, Paola. Ya, ya, siga viendo el partido. ¿Cómo vela, Paola? Bien, gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, Paola, ¿nos llama para qué? Para averiguar el futuro de mi relación actual. Bueno, pero antes de eso y tomarnos datos en privado, que lo haremos cuando pongamos una canción, ¿usted ha tenido una tuza bien brava? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cuánto duró en esa relación? ¿De qué se acuerde? ¿Cuánto tiempo? Pues es que estaba muy chiquita, tenía 18 años y era la primera vez que yo tenía un novio oficial. Entonces, el mamá me ilusionó feísimo y yo lo presenté a mi mamá. Mi mamá siempre era una persona muy estricta. Y, ¿qué pasó? Que después de un tiempo, lo típico, no, mira, ya no siento nada positivo, ni mejor. Entonces, a mí me dolió la relación, me dolió mucho y, pues, la venganza para mí fue el mejor desquipe de la tuza. Me puse más buena, hice ejercicio. Uy, ¿cómo es suerte? Eso lo hace gente que dice, ah, jue madre, ¿quiere ver a quién perdió? Y se pone una hembra o el man también empieza, mejor dicho, no se afeitaba, se afeitó, se arregló, todo. O sea, usted empezó a ponerse, a pensar en usted. Así es, así es. Ya, y comencé a, digamos, que cuando yo estuviera estado así, sabía que lo estaba bien. Entonces, como que, ah, no me querías antes cuando estaba más gordita, ahorita. Ay, jue madre, claro, todo el videíto en vestido de baño y cosas así para sacarle la rabia. Claro, ¿no? Entonces. La venganza. La venganza para mí es el mejor desquipe para una tuza. Y no hubo, no hubo. Pero obviamente, pero perdón, pero obviamente si la relación termina muy mal, porque si no termina tan mal, ¿usted para qué se va a vengar? Sí. O sea, ¿para qué le va a hacer daño al ex si no terminaron agarrados, digámoslo así, ¿no? No, pero por ahí no sé, no sé qué tan verdad sea, pero por ahí me dijeron que él compartió unas fotos íntimas, entonces pues no sé de qué tan real es. Claro, por eso terminaron, digámoslo, agarrados y por eso es que viene usted a decir, bueno, hijo de madre, viene de la venganza. Es como el que termina porque pronto le ponen cachos y dice, salgo este viernes a que me vea rumiándome con otra y subo el estado. De puro perro, de pura necia para hacerle daño y que se dé cuenta que perdió. Pero bueno, en su, ay, Tolima, Tolima, pueden ir el segundo, el Tolima. Uy, el Tolima llegando al área nacional, señores, espérenme, pitaron fuera el lugar. Bueno, señorita, entonces la tuza, la venganza. Mientras suena esta canción, le voy a pedir el favor que en privado le dara unos datos a Paul, que esos datos no salen al aire, para ayudarle a averiguar. Usted quiere averiguar, es el futuro de su relación, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto lleva ahorita? Es cinco años. Ay, cinco años. ¿Y donde se ama, el qué? ¿Otra vez se pone más buena? Para desquitarse. Obvio. Obvio, muy bien. Una canción y ya venimos a atender a esta mujer para averiguar el futuro de la relación. Esta canción, Dani, lleva ya un par de semanitas sonando en la isla maravillosa de Ibiza. La hace el señor Bob Sinclair junto a unos señores de, son húngaros. Se llama I'm Still In Love, se llama la canción. Vamos a oírla, a chequearla, a ver qué tal está. Bajo el sello de Fakeded, viene Bob Sinclair con este palazo. Junto a Stadium X, unos húngaros productores realmente muy, muy buenos de Deep House. Y viene con ese sonidito bien progresivo, viene noventero, que rescata un poco la esencia de lo que es el house en Ibiza. Esto era I'm Still In Love. A esta hora sonando el cartel de la mega. Viajamos el futuro para averiguar cómo estará tu relación. ¿Cuál será el resultado? Esto es Volver el Futuro en el cartel de la mega. En el cartel de la mega. Nacional 0-Tolima, 1 minuto 38. A esta hora se juega la final del fútbol colombiano. El primer partido, el segundo partido será el domingo, desde las 7 de la noche, en Ibagué. Pero qué resultado el que esté sacando el Tolima hasta ahora. Está bueno. Ganando 1-0. Ahorita tenían el segundo, de hecho, y se lo comieron. Sí, el nacional apretando, pero debe decirle que el Tolima no es raro que haga el segundo. Tolima está jugando. Hijo de madre, Tolima en el área nacional. Mire, mire, ahí se enredó en la defensa nacional. Rechaza nacional. Bueno, muy bien. 8-38. Ahorita teníamos una mujer contándonos que para ella, a lo mejor para la Tusa es la venganza. Claro, cuando la relación todavía termina mal o algo. Pero en este momento llama para averiguar el futuro de su relación, donde lleva 5 años con su pareja. ¿Es así? Así es. Bueno, ¿y por qué creería usted que se puede ver mal el futuro? ¿Qué ha pasado? Pues, a ver, cuando nosotros comenzamos la relación el primer año, ¿cómo te explico? Él tenía una mejor amiga y pues esa mejor amiga eran demasiado melosos. Pero pues yo le entendía porque decía, bueno, ella estuvo primero y ellas hablaban así. Tenían conversaciones que me amó, que te amo, y cositas así. Hasta aquí un día yo vi como que ella le enseñó unas cosas y yo le quité el teléfono, o sea, se lo quité para yo ver qué estaba pasando, porque me decía, no pasa nada, ella es mi mejor amiga, no sé qué. Entonces ahí me di cuenta que tenían conversaciones calientes, y pues para mí eso fue motivo como que de darle un término, pero pues él se arrepintió, todo eso, y yo le dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Exactamente. Exactamente. ¿Qué costó eso? Que la relación fue difícil al principio porque yo tenía mucha desconfianza de él cuando iba a la universidad, con el teléfono, con él, con las redes sociales, todo eso. Qué mamera, sí. Sí, vivía usted raya y psicocía de que se la estaban haciendo. Exactamente. Entonces, pues, yo me fui a la casa a los 18 y yo vivía sola. Entonces, en la pandemia comenzamos a tener una confidencia ya juntos, la relación mejoró muchísimo, que yo sepa, no le he visto cosas raras, nada, y tenemos mucha confianza con el tema de las redes y todas esas cosas, pero yo tenía mucho la bobada de que no tuviera amigas. O sea, ahorita yo pienso que es una bobada por lo que pasó, ¿no? Y no le dejaba, no me gustaba calabra con viejas o cosas así, hasta que pues ya uno como mentalmente con el tiempo madura y no supera esas cosas, pero y como que tengo esa curiosidad de saber qué va a pasar, qué... ¿Cuántos años tiene usted en la actualidad? 23. ¿Y él? 23. 23 ambos. ¿Y usted, la verdad, en estos cinco años, a veces le sigue chequeando ahí de pronto el teléfono o alguna red social como para ver si no volvió a las mismas andanzas? Pues... La verdad. La verdad, no. No le volvía a ver con quién hablaba o sí, o si tenía alguna conversación en la universidad o algo, sino yo, yo la verdad, yo dejé eso, o sea, no. Pero tiene miedo usted de que él sí hubiera seguido haciendo tal vez esto y por eso llama. Exactamente. O sea, que venga una preguntita, o sea, que usted a pesar de que usted, uno puede decir, mire, no volví a revisar el celular o no volví a revisar las redes, listo. Pero, ¿su intranquilidad siempre ha estado presente? La verdad. La verdad es que yo soy una persona que no soy segura de mí misma. Yo a veces pienso y digo, ¿será que no soy suficiente? Me siento yo así. Ok. Y eso que usted dice es muy cierto. Ese efecto lo tiene mucha gente que todo el tiempo están pensando que los van a cambiar por el primero que hay en la esquina. Y eso se llama inseguridad, ¿no? Sí. Y entonces, claro, usted, o sea, a lo largo de toda la relación usted siempre está pensando en qué momento me cambia él. Sí, puede ser. Como que en qué momento llega alguien que diga, me gusta esta persona. Sí. Porque yo siempre le he dicho a él, sé claro conmigo. Si a ti te gusta alguien y tú dices, no, esta persona me atrae, esta persona, o ya no siento nada por ti, yo quiero que tú me digas a mí antes de hacérmela, antes de hacérmela, antes de hacerme un cielo o algo, dime, sé claro conmigo. Muy bien. Y yo le digo, listo. Muy bien. Me parece, pues, para mí, porque no me gustaría, yo sé, digamos, que me la hagan y yo sé como la pendeja. Bueno, muy bien. Minuto 42, hay gol de Atlético Nacional, empata el partido 1-1 frente al Tolima. Error del arquero, porque hay un remate nacional desde muy lejos. El arquero trata de agarrar la pelota, pero le pica y le pega en el pecho, la suelta como quien dice el arquero, y queda ahí el jugador de nacional solito para tirarse así como para barrer la pelota y meterlo. Está totalmente debiletado. Qué zapatazo, Daniel. Claro, y se barre muy bien el jugador de nacional ganándole a la defensa y lo mete. Gol válido, ahí no hay fuera de lugar, ahí no hay nada raro que discutir. El arquero no pudo controlar la pelota. Sí, gol de arquero. Un arquero tiene que sacar esa pelota. Pues para eso el arquero, o rechácele, haga alguna joda. Pero la soltó ahí y llegó el jugador de nacional número 20 y anota el empate. Uno por uno, el partido se puso bueno, minuto 43, juegan en la Taracio Girardot. Sandrita Mayorga, buenas noches. Muy buenas noches, Dani, buenas noches para todos. Sandrita, esta relación de esta mujer, cinco años, desde el principio la relación como medio insegura, también por la forma de ser de ella, pero al principio le pescó unas cositas raras al hombre. Pero bueno, ¿esto en un futuro se ve bien o se ve mal? Se ve mal, Dani. Hoy le tocó a Sandrita acabar relaciones. ¿Sandrita, por qué se ve mal? Porque la inseguridad de ella es muy, muy fuerte. Aquí dice que es una persona absolutamente inmadura en su vida emocional. Puede que sea muy madura para otras cosas, pero emocionalmente no. Hay algo que se llama inteligencia emocional y esa es la que rige esa parte, poder dominar y no estar todo el tiempo pensando, me la está haciendo, me la va a hacer. O sea, va a llegar un momento en que lo va a aburrir. Si ella no cambia esa relación, no va a funcionar. Él me parece que es una persona tebre, o sea, dentro del concepto masculino, es dulce, es una persona de buenos sentimientos, tiene su genio, pero ella con su inseguridad está acabando con todo. Esa sería la conclusión. Amiguita, trabajar en el tema de la inseguridad, porque si sigue así, nadie le va a durar. Listo, Ale, muchas gracias. Bueno, chao, que me le vaya muy bien. Sandrita, ¿su línea para consultas privadas? Claro, Dani, pueden marcar el 674-5880. Sandrita, muchas gracias. Con mucho gusto, Dani. Muy buenas noches. Muy bien, minuto 45 del primer tiempo nacional, 1-1, son las 8.44. Vamos a ver qué pasa en estos últimos tres minutos de reposición que dieron para este primer tiempo. Ay, el Tolima debe estar doliendo ese que por ahí se comió. El arquero del Tolima debe estar diciendo, maldita sea, porque solté la pelota y me hicieron el gol. 1-1 el partido, la tiene el Tolima, sale a atacar el Tolima, abriendo la cancha. Vamos a ver qué pasa con el Tolima, defiende muy bien Nacional, sacando la pelota al saque de banda. Minuto 45, con 40 segundos. Este es el primer partido de la final del fútbol colombiano, Nacional Tolima. El segundo será el domingo a las 7 de la noche. Por ahora, 1-1 el partido. Ahorita ya viene el cartel paranormal de la Mega, a las 9 de la noche, ¿no? Para que no se lo pierdan. Hoy tendremos historias de miedo. Ayer estuvimos más con el tema de la astrología, que estuvo bien interesante. Con nuestro invitado Daniel Daza, que hizo cartas astrales, habló de este tema. Eso estuvo bien chévere. Por ahora, a ver qué pasa mientras se acaba este primer tiempo. Minuto 46, la pelota la tiene Nacional. Sale tocando ahí despacito desde su área. Vamos a ver Nacional qué. Vamos a ver si la toca por aquí, la toca por allá. Se la devuelve al arquero. Sale tocando Nacional. A ver si logra alguien aumentar el marcador en minuto y medio que le queda este partido. Nacional toca, pero retrocede la pelota. Nacional no ha podido salir de su cancha, de su lado. Toca por aquí, toca por allá. La defensa de un lado a otro. El Tolima presionando muy bien. Ahora sí arrancó a atacar Atlético Nacional. Pasó la pelota, pasó la mitad de la cancha y ahora abre la cancha. Y vamos a retroceder otra vez a la mitad de la cancha Nacional buscando que tal vez un centro. Allá mandó la pelota. Abriendo la cancha para centrarla. Sí, señor. Viene el centro de Nacional. La va a centrar, la va a centrar. Ahí la va a levantar. La va a centrar. No, prefirió patear. No, no, no le pega. Ahí pasa. No, rechaza al Tolima, hombre. Nacional ahora sí le pega desde afuera. Uy. No pasó nada. Por un ladito. Minuto 47. Nacional. Sí, hasta ahora jugando mejor que el Tolima. Ese gol le jodió al Tolima. Sí. Ay, hombre. 1-1 Atlético Nacional Tolima. Ese segundo tiempo va a estar bueno. Porque Nacional, a pesar de que empató, es un pésimo marcador. Para Nacional. Claro. O sea, empatar en su casa no. Claro, que la gente está feliz porque logró empatar creyendo que ahorita Nacional tiene que darle vuelta a este marcador. Que irá a pasar el segundo tiempo. Quedan 35 segundos. Despeja al arquero del Tolima. Allá al otro lado, Rangel. Muy bien. No, se le pasa a Rangel. La tiene Nacional. Ahora Nacional va a mandar un pelotazo. Otro pelotazo para allá. Para el lado del Tolima. A ver si la gana Nacional. Porque esto ya se va a acabar. Ahí va Nacional. Ahí rechaza al Tolima. Al saque de banda. 20 segunditos. 20 segunditos. Será la última jugada para Nacional. Puede coger la pelota y centrarla. Ya la centró el área. Ahí Nacional. Llegaba al área del Tolima. Puede centrar la pelota. Nacional mira cómo mandar el centro. A ver, mándela, mándela. Porque la van a pitar el final del partido. 10 segundos. La tiene Nacional retrocediendo. Va a buscar un tiro o un centro. Pero tienen que buscar algo. Si no, el árbitro les pita ya al final. Y casi hace un mal pase. Ahí la embarró. Y ahora puede ir el contragolpe del Tolima. Último ataque del Tolima. Último ataque del Tolima. Rechaza Nacional. Ahora sí. Ahora sí tiene que pitar el final. No, le dice a Nacional. Hágala. Hágala. Última jugada. El árbitro deja continuar. En el minuto 48 la tiene Nacional. Toca para atrás. Ahora sí lo va a carno. Nacional puede rematar al arco. Nacional puede pegarle al arco antes de que pite. Péguele. Péguele que hará pitar el final. No, la va a centrar. Abrieron la cancha para centrarla. No, retrocedió. Ahí el árbitro ya puede pitar. Allá, hágale. Pito el final. Se puso a jugar mucho Nacional. No centró, no pateó. Y no hicieron un carajo. Termina el primer tiempo Nacional 1-Tolima 1. Y nosotros ya venimos con el cartel paranormal. Y tranquilos. Si llega a haber gol en la final del fútbol colombiano, se los estaremos contando. Comuníquete con el cartel de la mega. 601-288-4218 Y 601-287-9731 Las líneas siempre activas En el cartel de la mega. Las líneas siempre activas